Recordarte es amar, recordarte es sufrir, recordarte es nacer y también es morir. Noches embrujadoras de Bogotá, noches donde la luna quietica está y los cerros te cantan con la fontana. Sentida serenada la sabana, noches, noches divinas de Bogotá, noches incomparables de esta ciudad, noches que al evocarlas con emoción, nos deja cruel nostalgia en el corazón. Noches, noches divinas de Bogotá. Noches, noches divinas de Bogotá. Noches divinas de Bogotá, noches incomparables de esta ciudad, noches que al evocarlas con emoción, nos deja cruel nostalgia en el corazón. Noches, noches divinas de Bogotá. Noches, noches divinas de Bogotá. Y a la justa city poster,